Despacito sorprende una vez más ahora tiene versión en árabe, la popular canción continúa sobrepasando todas las fronteras y sigue impactando con nuevas versiones. Luego de que Malasia prohibiera rotundamente el famoso tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, una nueva e inesperada versión de la canción surgió, pues es evidente que dicha melodía ya se ganó un lugar histórico al ser una de las más escuchadas y uno de los vídeos más vistos. En esta ocasión unos jóvenes originarios de Oman, tomaron el tema de Despacito para convertirlo en una parodia que denuncia el alto precio que los jóvenes de esa nación tienen que pagar por las dotes que los padres exigen para dar a sus hijas en matrimonio pues según la tradición que rige en la mayoría de las naciones árabes, el novio debe de entregar una dote a la novia, para poder casarse con ella y esto lo debe de decidir la familia de ella. Cabe mencionar que la versión Omaní de Despacito ha sido muy bien recibida, pues el vídeo ya cuenta con más de un millón de reproducciones y ha generado decenas de elogios. Escucha aquí la versión árabe de Despacito, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.